Ples, iba saliendo de la casa y me topé con una sorpresa Voy a grabar a los gemelos sin que se den cuenta Para ahorita que vean lo que nos acabó de llegar Ahorita lo voy a grabar, espérame, guáchense ¡Hola! Necesito que nos grabe un video, porfa ¿Ya están listos? Arre fue Tengo muchas peticiones Y una sola novedad ¿Está grabando ahí? ¿De abajo o de abajo? Sí, ya Vamos a poner Cámara, cámaras, cámaras ¡Ya de abajo! ¡Ya de abajo! ¡Ya llegó! ¡La cara de Cristian! ¡La cara de Cristian! Llegó el Cristian todo el día esperando ¡Ay, ya de abajo! ¡Ábrelo, pendejo! ¡Tú ábrelo, tú ábrelo! ¡Ya de abajo, tú ábrelo! ¡Ya de abajo, tú ábrelo! ¡Yo salí hace rato para ver dónde vamos a grabar! ¡Ya está! Ya está, ya está ¡Para ver un nuevo revés! Vamos a llevar al cabrón Eves ¿Eh? A ver Vamos a que se tomando con YouTube YouTube A ver, a ver Pácalo ¿Qué dice ahí? En español, Lelo Dice Te hemos mandado Hemos hecho algo para Nuestros Yo no sé, no sé leer el nombre ¿Has hecho algo Que muy pocos Creadores de YouTube Pueden lograr ¿Tienes El alcance de 100 mil Suscriptores en tu canal? ¿Eh? Como que se tardó un poquito Ya tenemos 300 mil Que nos mande la de 300 Enséñale a la cámara Ah, siempre La placa zona De YouTube Por passing ¿Por qué te suscribes? Y pues ahí vamos a esperar Próximamente la del millón Si Dios quiere Ah, me la puedo Así que vayas a escurirse Gracias plebes Gracias por todo el apoyo Aquí al canal Ahorita vamos a ir a A colgar Íbamos a grabar un video De hecho que afuera Y ya cuando salimos Pues ya estaba La sorpresa Vamos a ir a colgarla ahorita ya Vamos a ir a poner un clavito En la sala Ahí en ching Y así la vamos a poner O aquí la ponemos En la entrada A ver, gracias a todos plebes Gracias plebes Saludos ¿Qué onda plebes? Pues ya pasaron varios días De que nos llegó la placa Pero pues como estábamos ocupados No pudimos grabar Por motivos de grabación En el estudio Cuando estamos en el estudio Pero aquí ya estamos Queriendo colgar la placa Del YouTube Aquí está el Carlos Aquí quiere ser Ándame Ya pasaron como No trae ni regla el Carlos Ya pasaron como Que 28 días Pasaron unos chingos días No, pasaron unos cuantos días Después de que nos llegó la placa Pero pues como está diciendo el César Ahí por motivos de que andamos ocupados No habíamos podido grabar Cuando pues pusiéramos ya la placa Aquí en la pared de la casa Estamos planeando ponerla Aquí más o menos Para Enseña ahí wey Para Ahí Para que pues Para que pues se mire más Cuando venga Cuando venga visitas a la casa Y ese rollo pues de que Cuando pasen aquí al baño Y todo el rollo Pues ahí que la miren Pero También estamos viendo ahorita Vamos a poner otros clavos Allá En la pared En la pared Ahora vamos a enseñar A ver vamos a ver Dile por qué wey Esta es otra pared Pues por aquí la queremos poner Pero ¿Por qué? Para grabar Cuando grabemos aquí Si notas Mira wey Si grabas así Acá Hacia acá Se mira chido ahí Mira wey Y ahí se mira perrón ¿Ves? Entonces ahí cuando grabemos Ahí disculpen estos trajes Que Ahí en esta Ya tienen ahí como ¿Qué te diré? Como unos Yo creo como Como un Desde marzo 12 Desde la última tocada Cuando íbamos a salir A salir al último A una gira Pues ahí se quedaron listos ya Pero pues pasó lo del Pinche coronavirus Que valió madre Y pues ahí se quedaron Ahí se quedaron listos Y pues ni modo Ahí lo vamos a dejar Hasta cuando ya tengamos El próximo concierto Vamos a tenerlos ahí Pero bueno El chiste es que vamos a poner La placa Unos clavos allá Y otros Clavos acá Aquí Aquí viene siendo Pues aquí están Unos cuartos El baño Aquí está nuestro baño Pues es el baño Y la visita también Cuando viene Visita para acá Para la casa Y pues el chiste Es de que Se mire más Entonces la vamos a poner ahí Y luego también Allá en el otro lado De hecho Acá a veces Es donde ensayamos Aquí es donde ensayamos Siempre Pero ahorita Pues las cosas Como estuvimos grabando Y todo ese rollo No Pues no está No está la batería No está nada Ahorita No está la bocina Pero aquí es donde Usualmente ensayamos En este cuadrito De aquí Así es Y aquí andan los plebes A ver si La prueba el Carlos No se ha ni reído A ver Está muy chata Esta wey Vamos para abajo A ver Y a madre El viejón Bien profesional Oye wey Nomás que tiene que ser Un poquito más Para la derecha Sí Nomás que tiene que ser Un poquito más Para acá O sea que termine Más o menos Aquí wey Ella madre Salió arquitecto Y todo el rollo Así Checa los 19 Los movemos 10 Nalgón Un vato nalgón No Esa es caro Carlos Te gira Te dije que te llevara Los pinches tenis del Chucky A tu cuarto Loco Era Cuéntese Chucky Sí mamón Jajaja Jajaja No 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 Estás todo Súbete Antes de grabar Los pinches tenis del Chucky Eso Para tu cuarto Esa es el Es el Ay pindejo Ni trae lápiz a la bestia A ver Ya lo va a hacer A ver Qué chingón Pues dice yo El pinche trabajo Ay qué trabajo Tanto Qué trabajoso A ver Me agarré el dedo Cabrón Ahí está A ver si me salió Un pinche trabajo Si sabe Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es Donde está El puntito El puntito No No Era No No Era Es Son Cinco Va a quedar El freco Pégala bien Pégala bien Va a quedar Para abajo Mira Mira Ponlo A ver A ver A ver Verdad 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 A ver No son los oyes No son los oyes Que te dije Me dijiste que Es que el Carlos Ya había hecho eso Y fue cuando me dije Que por un lado Es el que está aquí Es este Es este Es ese de ahí Abajito Tú me dijiste Que era el otro Pero se me hace Que está muy arriba Sí Tiene que ser un poquito Más para abajo Aquí Más bueno Ahí Más bueno No No Se me hace que no era Ese Era el otro A ver Bueno pues A ver Disculpe Empleo la pared Toda sucia Es que pues Somos medio Puercos Eres No Ahorita se ensució Con las manos Del Carlos Se no las lavó Déjalo 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 César ¿Qué pedo? Ya lo aplastaste En este Ay baboso Es que no hay madera Ahí En el carajo Qué macizo Oh ya aplastaste el otro Sáltalo A ver Quítate Quítate También pendejo No O Ya lo había Ya se había metido Cristian Es que no hay madera Ahí No se Agarra el clavo Eso Oye 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 Presented to Los Parras for passing 100 subscribers from YouTube Gracias a usted Un aplauso por los players Ahí Así nomás Así nomás quedó Así nomás Próximamente Si Dios quiere la del millón Va a estar aquí La del millón Esta la vamos a tener que mover por un lado Ponerla del millón Y la del 10 millones Así que Ustedes plebes Suscríbanse al canal No hay pedo No se agüiten Vamos a tomar una selfie Play Vamos a tomar una selfie ahí A ver No hay pedo No hay pedo Pendeja Ale Oye Que río Aquí vamos llegando con la familia Hoy es el día de Pascua Así que venimos a convivir un rato Ya traemos hambre No pues está perro New trend Para no ensuciarlo Ya están tirando Ya están tirando Allá Carlos ¿Dónde están? ¡Ahhh! ¡Así que venimos a Arriba ¡Vamos! 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 Gracias.